Mirando el gran reloj del aeropuerto, con mis abuelos y mi madre esperamos para tomar nuestro vuelo. Mi abuelo está muy nervioso, aún no puedo creer que haremos este viaje. En este momento recuerdo mi primer viaje, cuando conocí a mis abuelos. Años atrás, cuando tenía nueve años, me encontraba en el campo, en la comunidad de Cocani. Mi madre me dejó con ellos por vacaciones, además ella quería trabajar y ahorrar hasta mi regreso. No era la única pequeña que se encontraba en el campo, también había otros niños con los que establecí comunicación. Uno de ellos era Percy, un niño dos años mayor que yo, que siempre andaba con una chuspa de colores que su abuela le había tejido. Todas las mañanas ayudaba a mi abuela a ordeñar la vaca. Seguidamente sacábamos los animales a las praderas, para que empiecen a comer. Por la tarde ayudaba a fabricar algo, ya sea queso o charqui. Al pasar las semanas, empecé a extrañar demasiado a mi mamá. Además, me asustaba mucho que ella viniera caminando por esos caminos descampados, debido a las historias que me contaban sobre el carisire, la sirena o el condenado. Estos seres estaban en los caminos y si alguien los veía, caía enfermo o moría. Por ese miedo no me atrevía ni siquiera a ir a los caminos. Pasando unos días, subí con Percy a lo alto de un gran cerro. Percy decía que era un apu, un lugar sagrado, un lugar donde moraban dioses de los incas. Demoramos toda la mañana para subir. Al atardecer, cuando llegué a la cumbre, solo vi cerros y cerros, pero en el horizonte, donde se escondía el sol, divisé una ciudad. Entonces grité, ¡Ahí está Arequipa! ¡Ahí está mi mamá! Pero Percy me dijo que no, que ese era el pueblo de Huancané. Arequipa está muy lejos, eso le habían dicho. Para que mi mamá viniera, tendría que viajar muchos días, porque esa ciudad está más allá de estos cerros. ¿No te acuerdas cómo llegaste aquí? Me preguntó. Mira, Percy, una tarde mamá me dijo que alistara un poco de ropa. Quería conocer a mis abuelos. Salimos casi anocheciendo. El bus iba full. Las personas viajaban paradas. Nosotras estábamos en un asiento. Ella me tenía en sus brazos. Viajamos toda la noche. Viajé dormida en brazos de mi mamá. Al llegar a Juliaca, ya había salido el sol. Luego fuimos a visitar a una tía y después tomamos un carro que nos llevó a un pueblo. Y de ahí caminamos. Tenía miedo, por lo que me contó una compañera del colegio llamada Abigail. Ella me dijo que en esos caminos desolados existían condenados. Personas que en vida hicieron cosas malas y que deben vagar por el mundo. Son muy malas porque matan personas. Te piden ayuda y luego te desaparecen. Asimismo, me habló de las sirenas, que no son como la sirenita Ariel. Son cholitas hermosas, jóvenes, que te invitan a su casa a tomar agua o comer. Pero cuando ya te quieres ir, te matan. Y los caricires son personas que te roban el cebo de tu cuerpo. Tú no te das cuenta, pero pasan los días y te mueres porque el cuerpo sin cebo no puede vivir. Estos entes que me describió mi compañera me asustaron mucho. Pero ahí no quedó. Cuando le pregunté a mi mamá si de verdad existían, me dijo que sí. Cuando estaba viniendo, en el camino me daba mucho miedo encontrarme con estas personas. No quería morir aún. Llegamos de noche a la casa de mis abuelos. Percy también me dijo que sí existen esos seres en los caminos. La conversación que tuve con él me dejó inquieta y quise aclarar mis dudas. En la cena le pregunté a mi abuelo si de verdad existían esos entes en esos caminos. Me dijo que sí. Mi abuelo me contó que cuando era joven viajaba a Bolivia a traer cosas de allá. Ropa, comida, etc. Y que en cierta ocasión se cruzó con uno de ellos. Estaba de regreso. No había nadie. A lo lejos divisó una persona que venía hacia él. Mientras iba acercándose, vio que era su hermano. Lo abrazó mucho porque ya eran meses que él se había ido a Bolivia. Pero notó algo extraño. Tenía la pata de una llama. El condenado adoptó la forma de su hermano y enojado le empezó a gritar cosas horribles. Lo espantó y se escapó convertido en un perro. Cuando llegó a su casa, se enteró de que su hermano había muerto. El condenado no se llevó su alma, sino la de su hermano. Esa historia me puso a la piel de gallina, pero tuve una duda. Mi abuelo dijo Bolivia. Bolivia es otro país. Entonces le pregunté. Abuelo, ¿conoces Lima? Lima está lejos. No hay camino para llegar de Puno para allá. Bolivia es más cerca para nosotros. Tampoco hay muchos caminos, pero es más cerca. Me dijo mi abuelo. Yo tampoco conozco Lima, pero algún día iré. Mi abuelo me abrazó y me dijo. Cuando crezcas, verás que el mundo es amplio, pero es difícil conocerlo. Le dije. Iremos juntos a conocer esa ciudad. Pasaron los días y las semanas y ni rastro de mi madre. Mi abuela decía que pronto vendría, pero mi miedo era que esos entes hicieran que mi mamá no viniera. Era un domingo. Llegaron varias personas con una vestimenta extraña. Parecían mineros. En el salón comunal, se reunieron con los pobladores y acordaron construir una carretera. Y esa carretera pasaría por una parte de la comunidad. Los pobladores estaban en un dilema. La mitad aceptaba la carretera y la otra no, ya que esa carretera pasaría por los terrenos de algunas personas y no querían. Entonces, mi abuelo les dijo. Hermanos, somos un pueblo muy alejado. Nos estamos quedando solos. No están nuestros hijos. Se fueron y no regresan. Nosotros tampoco podemos ir a visitarlos. Los caminos son largos. Caminamos días para llegar a un lugar y muchas veces dormimos en la intemperie con nuestros burros llevando el cargamento. Si una parte de esta carretera pasara por nuestra comunidad, sería más fácil para nuestros hijos venir a vernos. La distancia se acortará. Dijo. Y añadió. Igual nosotros podríamos ir a esas grandes ciudades, a donde ellos se fueron a buscar un futuro mejor. Recuerden cuando el Taita se enfermó. No pudimos llevar un hospital, ya que no hay cómo o en qué llevarlo. Sus hijos llegaron en una semana a verlo. Algún día nuestros hijos que se fueron quizás se compren su carro. Pero ¿cómo van a llegar aquí si no hay un camino? ¿Eso quieren? ¿No verlos nunca más? ¿No quieren conocer qué hay más allá de estos cerros? Los comuneros escucharon a mi abuelo y aceptaron que la carretera pasara por la comunidad. Al cabo de unos días, llegaron grandes tractores que removían la tierra. Daban miedo, pero estaban trabajando. Los comuneros se organizaban para llevarles comida a los trabajadores. Otros ayudaban a quitar las piedras. Percy y yo llevábamos chicha a los obreros y él me decía que algún día sería un ingeniero. Luego llegaron una especie de carros que empezaron a aplanar todo lo removido. Una mañana vi que esa parte estaba de color negro. La carretera ya estaba por terminarse. Para ese entonces, mi mamá vino a recogerme, pero su camino fue muy largo. Cuando la vi a lo lejos, corría apresuradamente. La abracé. Ella me abrazó y me dijo que me extrañó mucho y que fue muy difícil regresar. Le dije que ahora ya va a ser más fácil venir a visitar a los abuelos. Me miró y me dio un beso en la frente. Ese día la comunidad realizó un gran banquete por la obra. Al día siguiente, ya teníamos que regresar. Me despedí de mis abuelos y de Percy. Caminamos por esa carretera. Aún no pasaban los carros, ya que seguía en construcción. Por la noche, llegamos a la ciudad de Juliaca. Para buena suerte, nos encontramos con un tío que era camionero. Así que nos llevó. El viaje fue muy pesado. Tardó dos días, ya que el carro iba muy lento. Comenzó el año escolar y lo primero que hice fue buscar a mi compañera Abigail para decirle que no había ningún condenado y que no me pasó nada. Pero también le conté la historia que me narró mi abuelo. Todas empezamos a contar cómo nos había ido en las vacaciones. En las siguientes vacaciones, fuimos ir a visitar a los abuelos. Lo bueno fue que el viaje fue más corto. Verdaderamente, la construcción de la carretera acortó la distancia. Después de terminar una carrera profesional, me llegué a comprar un carro y puedo viajar en cualquier momento. Ya no tengo miedo a los caminos desolados, aunque las historias de esos condenados siguen. Siempre me dicen que no recoja a nadie en el camino. La verdad, nunca los vi y espero no encontrármelos, si de verdad existen. Pasaron los años. Mi abuelo tenía razón. Ahora que voy a visitarlos, todos llegan en sus carros. Además, de regreso nos vamos con un montón de equipaje y sacos de víveres. Antes eso era imposible. Ahora nos espera la ciudad de Lima. Es la primera vez que mi abuelo subirá un avión y volará por encima de esos cerros. Ocitrán, contigo en tu ruta.